Hola, este televisor viene equipado con la nueva generación del sonido, el Virtual Dolby Surround integrado. Con él tienes la sensación de que el sonido llega de todas partes. ¡Eh! ¿Sabes ya cuál es la marca del televisor líder en tecnología? ¡Virtual Dolby Surround! El sonido que te envuelve, Thompson. Y ahora un televisor panorámico más un video estereo hizo y te costarán hasta 29.900 pesetas menos. Ella dijo que tenía tentáculos. Este domingo, tenemos visita. ¡Suelta a mi hijo! Fuera lo que fuera, creo que salió de las cañerías del retrete. Expediente X. El fondo del mar es tan profundo y oscuro como nuestra imaginación. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche, los nuevos episodios en Telecinco. Deja ya el internet y vamos a cenar. Por cierto, ¿le has hecho la transferencia a mi hermano? ¿Se imagina qué cómodo sería hacer cualquier operación bancaria a través de internet? Pues ya puede hacerla porque ya hay un banco en internet. Banco Internet. Hace casi dos años que se acabó el monopolio del teléfono y por fin pudimos elegir. Ahora hemos pasado al otro extremo. Cada vez más compañías, ofertas que cambian de un día para otro. En Yastel siempre te hemos ofrecido lo mismo. Lo último en telecomunicaciones al mejor precio. Y lo tenemos tan claro que si te cambias a Yastel y encuentras una compañía donde tu factura sea más baja, te devolvemos la diferencia. A ver quién te puede decir lo mismo. Yastel, llámanos al 1567. ¿Qué? Vaya resfriado. El frenador. De esto hay que frenarlo cuanto antes. Frenador Complex frena rápidamente los síntomas del resfriado y de la gripe. ¿Qué tal? Se acabó. Frenador Complex, donde hay un resfriado. Ve a las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Basta un gesto para estar en forma todo el día. Las medias activa de Omsa. Proporcionan un relajante masaje. Activa de Omsa. Piernas bellas y descansadas todo el día. Para estar en forma activa de Omsa. Casa Polti presenta Vaporetto Polti. Vaporetto limpia sin detergentes porque utiliza la correcta temperatura y presión del vapor y además higieniza, exterminando incluso los ácaros del polvo. ¡Pero limpia! Prueba. Sorprendido, ¿eh? Y recuerda, la auténtica Vaporetto solo puede ser de Polti. ¿Ahorrar más del 50% con la calefacción más segura? Fácil con Iberdrola. Coca-Cola patrocina no solo música. La cita de no solo música es el domingo con... Subterfuge. El sello independiente español cumple 10 años. Alcará de Henares se viste de corto. Copenhague, más allá de la sirenita. El domingo, a la 1 y 45 de la noche, no solo música. No me puedo casar contigo. Mi padre es el jefe de la familia Grachos. ¡Guau! ¡Que te pires, gilipollas! ¡Que te pires, gilipollas! ¡No, pires! ¿Y quién es tu amigo? Pequeño gran Mickey Ojos Azules. Mickey Azules. ¿Alquilar uno de los nuestros, Casino y el Padrino 1, 2 y 3? Mickey Ojos Azules, una comedia que no podrá rechazar. Por primera vez, un coche reúne el mejor estilo inglés y la ingeniería alemana. Nuevo Rover 75. El sueño existe. Es punto, algo punto, inverosímil. Es punto bol punto com, tu librería en internet. Aviso a los padres. Las nueces de California les dan un montón de energía, fuerza y vitalidad. Nueces de California, la parte crujiente de una vida sana. ¿Qué? ¿Por qué Melody es diferente? Es suave, delicioso y perfecto para disfrutar de unos momentos de placer. Pruebe Melody, un licor que les sorprenderá. Melody patrocina Crónicas Marcianas. Un caramelo no suaviza la garganta, no despeja la nariz, pero está muy bueno. El nuevo Ventasil suaviza la garganta, despeja la nariz y además está muy bueno. El nuevo Ventasil con la eficacia de la equinacia. Ventasil, mucho más que un caramelo. Y eso es todo. Por cierto, ya sé dónde está Curro, en el Caribe. ¡Qué piscina! ¿Y el buffet? ¿Curro? No recuerdo haberle subido el sueldo. No, si viajar con Alcón Viajes sale más económico que quedarse en casa. Alcón Viajes, calidad Alcón a precios exclusivos. ¿Qué listo es este curro? En Arcansiel. En Arcansiel le ofrecemos los mejores neumáticos del mundo. ¿Y en su ciudad? Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. Continental, tecnología alemana a su alcance. Venga a Arcansiel, nos encontrará en su ciudad. Dele texto, dele texto. Las más prodigiosas memorias de África. Los elefantes no olvidan que una vez al año florece la fruta de la marula. Nacida salvaje, la esencia de la marula y África se funden en una crema de licor fascinante. Amarula Cruel, la crema de África. The Best of Me es lo mejor de Brian Adams. En una guardería la regla fundamental es la higiene. Por eso utilizamos el nuevo VCN desincrustante con antibacterias. VCN desincrustante disuelve cualquier incrustación donde se concentran las bacterias. Esto sí es higiene al 100%. ¡Ocupado! Nuevo VCN desincrustante con antibacterias. Higiene al 100%. ¡Radiadores de longi! ¡Ay! ¡De longi! ¡Este no ser de longi! Usted busca un de longi. El dragor es increíblemente potente. Por estos conductos sube el aire y cuando sale es puro calor. ¡Dragor! Y este es el rápido, con su botón exclusivo. Apriételo y se enciende su super elemento. Rápido calienta más deprisa que cualquier otro. ¿Así que quiere dos? ¡Dos! ¡Dos mil! De longi, número uno en el mundo. Con la solidez de una de las mayores compañías aéreas del mundo y con toda la ilusión para iniciar una nueva era. Nueva era Iberia. 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 Señor Fujimori, un momentito. Señorita, necesito un coche grande o mejor una limusina. Ahora mismo. Presentamos Páginas Amarillas Habladas. Toda la información de Páginas Amarillas ahora también por teléfono. 906-365-024. 365 días, 24 horas. Una fuerza impresionante la que tiene esta película, Jamón Jamón, que estamos compartiendo en este primer programa de la gran ilusión con Penélope Cruz. Penélope, ¿qué olor a ajo? Sí, ahora viene una escena con Javier en la que realmente me comí ocho dientes de ajo. ¿Eras capaz de hacer una cosa así? Me prepararon dientes falsos de miga de pan, pero decidí comérmelos de verdad y estuve años sin querer ver el ajo. Esto es realmente cinema, verite. Recuerden que después tendremos una conversación con Penélope Cruz y veremos algunas imágenes inéditas sobre su persona. Desde que pusimos gas natural hay que ver lo que ha cambiado mi casa. Tenemos nuevo cocineros. Ahora hay que sacarles de la ducha. Este no cambia, pero por lo menos con la nueva calefacción se ha quitado ese jersey horrible. Lo que hemos mejorado. Sin obra, sin mover una silla y lo económico que resulta el gas natural. Esto funciona. ¿De qué piensas? Me siento bien en casa. Llame gratis al 907-67-60. Gas natural recibe nuestro calor. Pero bueno, ¿por qué comprar un lavavajillas es tan complicado? Yo no quiero nada sofisticado con tantas prestaciones. Quiero algo práctico. Encima me tengo que estudiar el libro de instrucciones para usarlo. Que sea práctico. Edeza hace los lavavajillas más prácticos. Que puedes cargar a tu medida con gran comodidad y mínimo consumo. Para que no pagues una peseta de más ni tengas una prestación de menos. Edeza. Para la gente práctica. ¿Qué estoy haciendo con mi vida y con mi dinero? No sé, necesito algo claro. Cada sábado en tu kiosco, mi cartera. Para que tu dinero crezca. Mi cartera patrocina este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!